¿Qué pasa gente? ¿Qué tal? Y bueno, aquí estoy con un poco de crossover clans, y bueno, a ver, me acabo de atacar, 100% y 0% Bueno, me he checado, es el último, momento, bueno, ese es el día más grande, así que por mí, voy a intentar hacer un ataque No, voy a hacer un ataque con mi aldea grande, voy a cambiar de cuenta ya, y mientras tanto, pues, no sé qué deciros No sé cuánto clans subiré al canal, que mismo hago el canal solo de clans, no sé, no creo que solo, pero ya me entendéis Ya que lo de la consola, tardo más en subirlo y tal, pues podía subir tan solo, o así, no sé Eh, bueno, ya estoy en el clan del amigo A ver, a ver, ¿dónde está vos? Bueno, ya se la daré más tarde Eh, voy a ir poniendo yo que sea gigante Vale A Darko, a ver, con dos arqueras, seis de estos, ¿todo? Vale Uh, 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 ese está llenito de llenito, eh No sé si tienes antiaéreos, pero Este me lo llevo, a ver Por donde a Darko, ¿todo es tan mal?, ¿quien? Bueno Aquí hay un bárbaro. A ver cuánto me llevo. Bastante, bastante estoy llevando. El Skull es lo que más quiero, venga. Vale, vale. En 4% pongo aquí arqueritas. ¿Entonces me da más? No. Esto viene. Esto es bastante, así que por mí ya me sale bastante rentable esto. ¿No? Pero no tienes las balas. No sé, está buena. ¿De mejor nivel? No lo sé, tío. Pero vas a poner ahí en colandera de mierda. Sí. Qué rabia, tío. Las balanderas que están ahí... No sé ni para qué. Lo que es curarlas es que... Son tantas, son tantas. A ver. Oye. Ni tan mal. Es bastante. Copitas no son muchas, pero comparado con el botín... Es bastante grande. Venga, vamos a compartirlo ya que estamos... Tien. Un momento. No sé si se ha hecho bien. Vale. Tiene una copa. ¿Puedo poner algo? Yo que sí. A ver. Quería ver aquí esto. En fin. Es verdad. Espero que os haya gustado mi ataque. No sé... No sé si habrá estado bien. Hay gente que los hace muchísimo mejores que yo. Y... Y bueno, pues no. No sé. No sé qué. Nada más que decirles. Así que... Hasta la próxima. Chao. 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 Tレ, chao. 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 Júlio. Chao.